En los 36 años del periodo neoliberal o neoporfirista, nunca se construyó en el país una refinería. Durante todo ese tiempo se apostó a vender petróleo crudo y comprar en el extranjero gasolinas, diésel y otros combustibles. De manera deliberada y por corrupción, los gobernantes buscaban destruir la industria petrolera nacional. No podemos olvidar que acabaron con la petroquímica, que dejaron en estado lamentable las seis refinerías que se construyeron a lo largo de nuestra historia y que reformaron la Constitución para privatizar el petróleo, aunque no les alcanzó el tiempo para terminar de entregar todos los yacimientos y consumar esa gran infamia. Con nuestro triunfo decidimos aplicar una nueva política energética. En materia petrolera el objetivo, claro, es dejar de exportar crudo y procesar la materia prima en el país para ser autosuficientes en gasolinas y diésel. Por eso, desde que llegamos al gobierno, al tiempo que invertíamos en exploración y extracción de petróleo para frenar, como aquí se ha dicho, la constante caída en la producción, decidimos modernizar las seis refinerías existentes, lo cual nos ha permitido aumentar casi al doble la capacidad productiva. Es decir, pasamos de transformar 485 mil barriles diarios a 863 mil al día de hoy. Y el año próximo se tendrá capacidad para procesar 1 millón 200 mil barriles. A ello debe agregarse que oportunamente se decidió construir esta refinería, como aquí se explicó por Rocío Donale, que en efecto, le dijimos, no son cargos, son encargos. Gracias.